Ahora, repóndanlo, repóndanlo, le he mandado 100.000 juiciosos, yo soy español que he vivido 25 años y que me tuve que venir, me perdonanlo, ahora repóndanlo, usted me va a conceder, ¿vale? Me perdonan, en Venezuela están matando a los jóvenes que defienden ellos, defienden ellos y matan a mi hija, la cayeron a golpes, una niña de 22 años, me perdonan de corazón, pero mi esposa no puede comprar pollo, ni huevos y usted defiende eso. Gracias, señor presidente. Que a la vista del tono del caballero que intervenía, daba la impresión de que algunos nos dedicamos a eso. Creo que esta intervención es sintomática del miedo que tienen los que no se atreven a discutir con prudencia, con buenas formas y con argumentos. Yo creo que en América Latina en los últimos años han pasado cosas muy interesantes y que pueden merecer una discusión muy interesante con argumentos, pero desde la amenaza, desde el grito, desde la crispación, creo que es muy difícil discutir. Y yo estaré encantado de discutir de cualquier tema, de las políticas públicas de cualquier país, en cualquier lugar y con cualquier persona, como he hecho siempre.